A quienes les agradezco, obviamente, que hayan venido. Estoy hablando de Guadalupe Montero, que ya nos ha visitado hace algunas semanas. Ramón e Ignacio Martínez, que también vienen a acompañarnos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por venir. Gracias también a Ignacio, el más chiquitito de este grupo, que también nos acompaña ahora. ¿Por qué vamos a hablar de kioscos saludables? Ya saben que en este programa les hemos dado mucho espacio, porque nos interesa el tema, nos interesa sobre todo la promoción de la salud. Así que, bueno, me gustaría que me expliquen un poquito. Tenemos acá una variedad de cosas también para elegir, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Mabel, por la invitación al programa. Y bueno, antes que nada, vamos a hacer una pequeña introducción. Y le queremos comentar a la audiencia de que hoy tenemos invitados a la Escuela Camino del Inca, la Municipalidad de Vaqueros. Y bueno, quien está, quien atiende, el kiosco de la Municipalidad Ramón, bueno, y su hijito Ignacio Martínez. Y bueno, y a su vez también, para que entienda un poquito más la audiencia, le queremos comentar que el proyecto de Promoviendo Kioscos Saludables nació en la Secretaría de Educación Universitaria. Sí. Fue pionera en la coordinadora y directora magíster Marcela Martínez Bustos. Y bueno, en la Escuela Camino del Inca estamos trabajando desde el año 2012 y durante todo este tiempo estuvimos fortaleciendo lo que es la promoción de los kioscos saludables con el trabajo intenso de nutricionistas y estudiantes avanzados de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Salta. Y otra cosa que también es necesario destacar, que la Escuela Camino del Inca es abanderada de la promoción de los kioscos saludables, ya que si bien es cierto, dentro de la ley, del marco de la ley que estuvo sancionada el año pasado, en septiembre, no es restrictiva, pero dentro de todo es uno de los kioscos que más alimentos saludables tiene, ¿no? Porque como es, sería gradual, pero bueno, cuenta con una gran promoción de alimentos saludables. Buenísimo. Bueno, entonces, Ramón nos va a contar un poquito, porque sé que la tarea de Ramón no termina solamente en haber incorporado, ¿no? Otros alimentos que son más ricos nutricionalmente, que por ahí no les van a aportar calorías excesivas a los niños, ni una cantidad de azúcar innecesaria, sino que además les lleva también un mensaje, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de eso, Ramón. Sí, bueno, sí, el trabajo de llevarlo a los chicos hacia algo saludable es un trabajo bastante arduo, que no es de un día para el otro, pero tratamos de incorporar cada vez un poquito más de alimento saludable e ir retirando de a poco lo que es menos saludable, lo que es más nocivo. Y bueno, entonces tratamos de una forma, de otra, ir llegando a los chicos. Como podemos observar acá, yo tengo diseñado varios consejitos. Las mostremos. Sí, ahí tenemos unas bolsitas divinas. Si querés levanta una, Guadalupe, para que la cámara la tome. Con llevarle a los chicos los mensajes de lo que es lo más saludable, como hacer ejercicio, como comer menos chocolate, como lavarnos los dientes después de consumir golosinas. Así que vamos tratando de que no solo sea el trabajo, o sea, de un kiosquero, de buscar el lucro propio, sino también de tratar de colaborar con los chicos. Sí, 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 sí. Y a la comunidad educativa. Que tiene buena aceptación con los chicos. Por ejemplo, a donde yo trabajo, en la escuelita del Camino del Inca, los chicos prestan atención a los consejos. Y bueno, vamos tratando de incorporar todo lo saludable. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo ha sido la capacitación, Ramón? Porque, como decía recién Guadalupe, han estado trabajando mucho y obviamente también ustedes han tenido que incorporar conocimiento, han tenido que incorporar otros alimentos por ahí que quizás no estaban en el menú que podían llegar a presentar dentro de los kioscos. Claro, justamente yo comencé el año pasado con kioscos saludables, porque yo hace un año que estoy en la escuelita, y bueno, no tenía idea, entonces recurrí a la universidad. Y la licenciada Martínez Gusto, con su equipo de trabajo, me asesoró y fuimos trabajando paso a paso y retirando justamente los alimentos que eran más nocivos, por ejemplo, las papas fritas, las semillas de girasol por el exceso de sal. Entonces, es un trabajo tanto con la licenciada, con el equipo, con la directora de la escuela que tiene muy buena predisposición, del equipo de docentes de la escuela. Y bueno, llegamos al término de poder lograr algo un poco más saludable e implementar, como se puede ver acá, lo más saludable. Y retirando de a poco lo que es más nocivo vendría a ser para el chico. No tanto nocivo, pero buscar la parte de que consuman, en vez de una gaseosa, un jugo, una leche chocolatada, en vez de ponerle una gaseosa que tiene más colorante, más conservante. Claro, que por ahí no les aporta tanto nutricionalmente, ¿no? Como puede ser por ahí una leche chocolatada que ya estás incorporando calcio, que tenés otros tipos de nutrientes. Bueno, Ignacio, obviamente, me imagino que también sabe mucho acerca de esto, así que me gustaría que Ignacio nos cuente qué es lo que elegiría, por ejemplo, para consumir alguna mañana, ¿no? ¿Y por qué lo elegiría? Yo elijo un yogur. Ajá. Porque el yogur hace bien para los huesos y para los dientes. Ah, perfecto. Porque tiene calcios. Ajá, bueno. Eso elegirías para comer alguna mañana. Y a ver, ¿otra cosita que te gustaría comer otro día, pongamos? Una barrita de cereal. Ajá. Porque tiene muchas frutas y me hace que... Allá, a ver, lo miremos allá, mira. Allá es donde te está haciendo, enseña, nuestro camarógrafo. Y porque tiene muchas frutas y mucha potencia para hacerme estudiar y hacerme que haga educación física, ejercicio. Ay, qué bueno. ¿Y estos alimentos te gustan además, Ignacio? Sí, me gustan muchos. Así que no te causa problema incorporar un yogur, por ejemplo, en un recreo. No. Bueno. ¿Y qué otra cosita te gustaría comer? A ver, vamos pensando que esto lo estaríamos eligiendo para cada día, ¿no? Para los cinco días que son hábiles para ir a la escuela. Un alfajor. Ajá. Un alfajor porque tiene cosas ricas. Ajá. Y es muy rico. Bueno. O sea, como para variar. Lo que con esto también queremos mostrarles es que el kiosco saludable lo que plantea es incorporar otros alimentos y no restringir el resto de cosas que a los chicos les puede gustar, ¿no? Sino también exponer más. ¿Cómo se prepara, por ejemplo? ¿Se pone, se exhiben más los productos saludables por ahí? Los productos saludables están exhibidos en primera, a la vista y a la mano del chico. Y ya lo no tan saludable ya vas más atrás. Ajá. Bueno, y también hay que destacar. Cosa que te llama opción a primera vista de los saludables. Hay que destacar que las barritas de cereales las hace Ramón. Ah, qué bueno. Sí, son de elaboración casera. Sí. Así que. Ahí está, qué lindo. Bueno, entonces, frescas y nutritivas para incorporarlas en el kiosquito, ¿no? Y al igual que estos brisines también los hacen. Tienen muchas semillas. Sí, por supuesto que, bueno, previamente hicimos curso de manipulación de alimento. Sí. Hicimos todo lo que corresponde con respecto al tema de salud, de las certificaciones, todo. Qué bueno. Bueno, entonces, Ignacio, ¿cómo es? ¿Por qué tienen los grisines? Tienen muchas semillas, muchas cosas, semillas saludables de esas cositas, semillas que son buenas. Ajá. Bueno, otra forma, por ahí, ¿eso tiene semillitas de girasol? Sí, tiene semillas de girasol, de chías, de quinoa. Mirá vos, qué interesante. Bueno, entonces, las semillitas de girasol las podemos comer así, sin el agregado de sal, porque son buenas igual para nuestra salud, para nuestro organismo. Las semillas de cereales están divididas, algunas son para celíacos, otras no. Ah, qué importante esto, que nos digas que también estás contemplado, porque hay muchos niños que tienen celiaquía, y que necesitan también, obviamente, tener algún alimento rico para poder incorporar en el recreo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y también lo que quiero destacar es la Escuela del Camino del Inca, el trabajo intensivo que está haciendo la directora Zaira Bailón, que dentro del programa curricular institucional agregó el trabajo y los talleres que están haciendo los profesionales y estudiantes avanzados de la carrera de nutrición. Así que una vez al mes, todos los martes, están trabajando allí en las aulas, así que bueno, y es la única escuela que incentivó esto, ¿no? Que fue quien agregó dentro del cronograma curricular institucional los kioscos saludables. Buenísimo, bueno, ahí está, se ve que el trabajo lo están haciendo muy bien, así que los felicito, ¿no? Te felicito, Ramón, por haber incorporado esto, y bueno, a Ignacio, obviamente, por haber aprendido tanto acerca de nutrición y de lo que es importante para alimentarse. Si te pido, Ignacio, a ver qué elijas un alimento para mí, si yo te digo, a ver, anda al kiosco de Ramón, Ignacio, y tráeme algo que me pueda gustar y que de paso sirva mi alimentación, ¿qué elegirías para mí? Una galleta. Ahí está, muy bien, unas galletas para acompañar un buen mate, está muy bien. ¿Y esas galletitas, por qué las elegirías? Porque son ricas. Son ricas y además... Y saludables. Ah, también son saludables, bueno, perfecto, me encantó la elección que hiciste, Ignacio. ¿Querés mandarle saludos a alguien en especial? Bueno, le mando saludos a mi mamá que está en el kiosco, con mi hermanito, le mando muchos besos. Bueno, ¿y a tus compañeritos? A la señorita, a todos. Bueno, a toda la escuela en camino del INCAN, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos, Mabel, por permitirnos difundir e invitarnos lo que es el proyecto de promoviendo los kioscos saludables. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, nos vamos a la pausa, ya volvemos.